La Palabra del Señor La meditación del Evangelio del Día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Bueno, ya estamos celebrando esta fiesta de la Resurrección del Señor y es una fiesta muy bonita la Resurrección y hoy vemos que realmente el Evangelio pues nos habla de demonios y vamos a escuchar este Evangelio de San Marcos Les anuncio la Buena Nueva de Jesús según San Marcos Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana Jesús se apareció primero a María Magdalena de la que había arrojado siete demonios Ella fue a llevar la noticia a los discípulos los cuales estaban llorando agobiados por la tristeza pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto después de esto se apareció en otra forma a dos discípulos que iban de camino hacia una aldea también ellos fueron anunciarlos a los demás pero tampoco a ellos les creyeron por último se apareció Jesús a los once cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón porque no les habían creído y los que lo habían visto resucitado Jesús les dijo entonces Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bueno yo creo que también hoy día en nuestra sociedad hay muchos demonios que tenemos que arrojar El demonio de la indiferencia El demonio de las marras El demonio de la corrupción El demonio de la impunidad Y justamente Jesús viene a traernos a esa esperanza Él no quiere que seamos incrédulos Él quiere que tengamos esperanza Que no desmayemos en nuestra misión de anunciar el evangelio de predicar esta buena nueva Porque el evangelio de Jesús es siempre buena nueva Y justamente no podemos permanecer agobiados o tristes ante esas situaciones que se presentan muchas veces que son injustas a nuestros ojos Debemos de organizarnos Debemos de trabajar unidos Debemos de ayudarnos Debemos de ser solidarios Debemos de apoyarnos en la evangelización En esta nueva evangelización Es lo que el Señor nos interpela en este evangelio María Magdalena fue y anunció que Jesús había resucitado Muchos no le creyeron También hoy día hay gente que no cree que Jesús ha resucitado Y nosotros debemos de trabajar para que realmente el Señor nos ayude a vivir esa dinámica diaria de la resurrección Cada momento de nuestra vida de nuestra historia nosotros debemos de resucitar Resucitar significa trabajar por la verdad y por la justicia No podemos permanecer indiferentes porque la indiferencia nos impide hacer buenos cristianos La indiferencia nos lleva a la incredulidad La indiferencia nos aparta del amor La indiferencia nos aparta de la justicia y de la verdad Entonces justamente que en esta Pascua del Señor anime nuestro caminar como cristiano Que esta Pascua del Señor nos motive a tener siempre los ojos puestos en la resurrección en la liberación en este paso de la muerte hacia la vida nueva y que juntos trabajemos en la construcción de un nuevo mundo de una nueva sociedad para que no existan fronteras la frontera de la impunidad de la violencia de la maldad porque creemos que en el corazón de cada ser humano debe de haber siempre la esperanza de una nueva sociedad y que del corazón del ser humano deben nacer hombres y mujeres nuevos para que podamos gritar que la resurrección es posible también en nuestra vida en nuestra historia La Palabra del Señor La Meditación del Evangelio del Día A la Escucha de Jesús Nuestro Maestro Señor Tú tienes Palabra de Vida Eterna y un nuevo programa La Palabra de Vida Eterna La Acucha de Vida Eterna